¿Qué pasa con Carlos Ramos Páez? ¿Qué pasa con Carlos Ramos Páez? Un Gustavo Madero que a todo condiciona la participación del Blanquiazul en el Pacto por México, pero eso sí, quiere salir como Greta Garbo de su gestión. Y por allá, Margarita Zavala apareciendo en actos electorales en el norte del país y atropellando otra vez las intenciones de Josefina Vázquez Mota. Se lo dije, los panistas acusan que se les está pegando las deformaciones políticas del PRI, pero lo que vimos en días recientes que a golpes dirimen sus diferencias estatutarias, pues más bien se parecen a sus aliados, los amarillos. Soy Carlos Ramos Padilla, que tenga usted la mejor de todas las noches.